No Yo fui tu amigo desde siempre De tus amores confidentes Y nunca pensaste de amor que yo Yo fui el autor anónimo Flores, cartas y regalos Que desde años te intrigaron Te equivocaste nuevamente Y ahora estamos cara a cara, frente a frente De nuevo y no puedo ni hablarte De mi deseo cuesta hablarte Y mi alma no a perderte Pero estoy cansado Y ya no puedo olvidarte Te equivocaste nuevamente Y ya no puedo aguantar mas esas ganas que tengo Ay que tengo de ti Pero estoy cansado Y ya no puedo olvidarte Yo fui tu amigo desde siempre De tus amores confidentes Y nunca pensaste de amor que yo Yo fui el autor anónimo De flores, cartas y regalos Que desde años te intrigaron Te equivocaste nuevamente Y ahora estamos cara a cara, frente a frente De nuevo y no puedo ni hablarte De mi deseo cuesta hablarte Y mi alma no a perderte Y mi alma no a perderte Pero estoy cansado Y ya no puedo olvidarte Te equivocaste nuevamente Y ya no puedo aguantar mas esas ganas que tengo Ay que tengo de ti Pero estoy cansado Y ya no puedo olvidarte Y ya no puedo olvidarte Te equivocaste, no lo pensaste, te equivocaste Porque me muero por tu cariño y hoy tengo ganas de amarte Te equivocaste, no lo pensaste, te equivocaste Yo te quiero amar, yo te equivocaste Te equivocaste, te equivocaste Te equivocaste nuevamente y ya no puedo aguantar más esas ganas que tengo Ay, que tengo de ti, pero estoy cansado y ya no puedo olvidarte Amor